¡Hola! ¿Cómo están? Pues estamos arrancando como dos minutos tarde porque... venía un poco corriendo. Estoy en el cuarto de Patricio Bebé que decoré con mucho amor, me tardé un ratillo, pero la verdad es que cuando se hacen las cosas con amor, pues todo es diferente. Estoy muy contenta de poderlos saludar, gracias a todos los que se están conectando ahorita. Ahorita les doy como el tourcito aquí por el cuarto. Pero bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta, estoy emocionada, extrañándolos mucho porque ya no estoy... ahí me venga la alegría, pero pues sí contenta de poderlos recibir en este Facebook Live. Esperemos que se conecte mucha gente y a los que están conectando les platico otra vez, otra vez que estoy desde el cuarto de Patricio, ahorita se los voy a enseñar un poquito. La verdad es que saqué como ideas de todos lados, de muchas cosas que veía en Instagram, en Pinterest, como de muchas aplicaciones, pero pues siempre hay que darle el toque. Es muy cursi, es muy cursi la habitación, pero la verdad es que me gusta. Miren, si quieren, vamos a empezar. A ver, vamos saludando un poco. Este... Lulú Sánchez, saludos. Gaby Nava, Padino Carlitos, dice que mis ojos brillan más, muchas gracias. Monse Flores, gracias. Ana Rivera Delgado, hola. Marco Luna, saludos Marquito. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. A Lucero Ramírez, a Gaps Lemus, que me manda bendiciones, muchas gracias. Y pues sepan que, de verdad, que los extraño muchísimo. Hoy la verdad es que tuve así como un momento padre, en venga la alegría, que me hicieron el favor de llamarme, este, para ver cómo estaba. Al final siempre lo decimos, somos una gran familia. Y todos, todos, y cada uno de ellos, Sergio, Adrián, Vanessa, Natalia, Capi, Pato, todos siempre están como mandando un mensajito de cómo voy, cómo me siento. Y pues bien, al final, al principio, las primeras semanas sean complicadas, ¿no? Porque, pues, ahí me ven, ahí me siguen viendo. Es que me estaba llamando Jean du Berger, pero ahorita no estamos para atender llamadas, estamos para atenderlos a todos ustedes y poderles saludar. Entonces, pues, al principio sí me costaba un poco de trabajo, este, no despertarme temprano, me despertaba todos los días a las seis de la mañana. Y ahorita, pues, la verdad es que ya estoy como un poco más de flojilla, me despierto más tarde, y, pues, obviamente, extrañando esa rutina, pero, pues, también tratándome de acostumbrar a una nueva. Mañana me toca cita con el doctor, vamos a ver qué me dice. Este, ya ahorita las, las citas son cada semana. Y, pues, vamos a ver, vamos a ver qué tal. A ver, voy a leer algunos de sus saluditos. Ahí estoy, ¿me ven? ¿Ya me pueden ver otra vez? Ahí estoy. Este, gracias, Anina Belueta, muchas bendiciones también para ti, a Merari, a Hernández, a Andrade, Mari. Y, bueno, les voy a enseñar un poco el cuarto. Acá está el baño, que, obviamente, también ya está decorado con algunos patitos. La verdad es que los voy a traer hasta todos los lugares. Compré algunos patitos, ya saben, para la decoración. Ese patricio ya está súper bien armado con la bañera y todo. Para que conozcan cada rincón. Y luego, por acá, está el cambiador. Aquí está el cambiador, una cosa muy segura y todo. En teoría tienes que amarrar al chamaco. Desconozco de ese tema, pero, pues, la seguridad ante todo. Este, pues, cajones, obviamente, ya llenos con mil cosas de... Ya saben que le compré sus chupones. Ay, es una cosa muy tierna. De bigote. Tiene modalidad vaquero. Y modalidad como más hipster la onda. La verdad es que siendo tu primer hijo, le quieres comprar de todo. De todo le quieres comprar. Este, las toallitas. Este me lo regaló mi amiga Adriana. Dice, letra, eh, cartas a un bebé. Este, como para cada momento. Todo lo que le deseas. La verdad es que esta idea es padrísima. Y, pues, obviamente, cuando nazca, le empezaré a escribir por acá. Bueno, pues, aquí todas las cosas que necesitas para cambiar al bebé. Que la crema para rosaduras. El aceitito para masajes. Una cosa especial. Un bote que todo el mundo me recomendó. Que me dijo que para que me evite la flojera de comprar... De estar sacando los pañales como... Este... Sucios. Y que no apeste el cuarto o la casa pañal. Pues, es esta cosa. Que supuestamente es como... Súper bueno. Porque almacena, no sé, como 20 pañales. Y luego ya los tiras solitos en una bolsa. Entonces, ahí también ahorras. Y no contaminamos tanto. Por ahí está su cesto de la basura. Este... Un poco de música. Sí. Este... Quiero confesar que este le da un poco de miedo a güero. Voy a gritar a güero. A ver si quiere ver. ¡Güerito! ¡Güero! Ahorita va a ir corriendo su güero. ¡Güero! ¡Güerito! A ver, ¿dónde está? ¡Güero! Seguramente... Ando haciendo travesuras en el cuarto, pero ahí está. Y bueno. Este... Elegí un tapiz súper cursi. La verdad es que súper cursi. Súper, súper, súper cursi. Este... La pared de aquí de la casa, pues, tiene como alguna textura. Entonces, como que no... Me salía, la verdad es que más caro aplanar toda la pared para poder poner el tapiz, que me encantaba. Entonces, lo que hice fue poner un poco de tabla roca y ponerle unas lucecillas ahí de LEDS, que por cierto ven en el centro y son muy baratas. Me fui al centro y a todos lados a buscar este tipo de cosas. Entonces, pues, solo puse el tapiz en la tabla roca. Pueden ver que todavía tengo como cobijas aquí y así. Todo ya está lavado, pero el tema es que, pues, todavía no lo quiero poner hasta que... Hasta que casi, casi ya me vaya al hospital y que ya esté Patricio cada vez más cerca de llegar para que todo esté como... Como bien, limpio y... Y pues reciba en un ambiente... Lo más cálido posible. Este... Tengo este sillón también, que es uno de mis favoritos. Mucha gente... Amigas me lo recomendaron, me decían que es súper bueno que tuviera un sillón así para el tema de la lactancia. Me acompaña esta estrellita marinera, que también me gustó mucho y le da mucha onda. Y pues aquí está él, dándole de comer a Patricio. La verdad es que es algo que me emociona muchísimo. Y les cuento de otro detalle que me encanta del cuarto. Es esta... Es este cuadro que me hizo María René. María René, que es una gran, gran amiga, pero además es una talentosísima artista. Mira, María María, acércate. Son clavitos. Entonces lo que hace es unir todos los clavitos con hilo y la verdad es que es un súper, súper, súper detalle. Entonces pues obviamente es parte de su cuarto, de su habitación. Y luego acá tengo otro regalo, me encanta. Este regalo se lo hizo Carlitos, un gran amigo de Azteca, Carlitos Nava, que le mando un beso muy cariñoso. Le dio este sillón, padrísimo, que dice Patricio, dice su nombre. Me encanta, la verdad. Es un gran regalo y la verdad es que me emociona muchísimo que esté personalizado y todo. Y luego aquí pues ya le estoy haciendo su colección de patos. Ya tiene muchos patitos. Este se lo regaló su abuela, la mamá de Dani. Su abuelita Adriana se lo regaló. Este es un detalle de los que vimos en el Baby Shower, que ustedes también fueron partícipes, obviamente, el 8 de diciembre. Luego otro patito, otro patito. Ya tiene su colección de patos. Y estos son algunos de los osos que le regalaron el Baby Shower de Venga a la Alegría. Y está padrísimo. Este fue el primer regalo que recibió Patricio y fue justo de mi familia de Venga a la Alegría. Entonces lo tengo aquí con muchísimo cariño. Aquí está el de Ricky, que me dio Ricky. Este me lo dio, me hizo favor de darnos la señora Pati Chapoy. Este me lo dio Cintia. Cintia Rodríguez, que es una tía muy espléndida. A mí nada más, el tamaño de oso. Y son algunos de los que cabían en el cuarto, porque la verdad es que tampoco podía como meter todos al cuarto. Pero bueno, pues les quería compartir un poco de lo que estoy viviendo, de lo que ando. Estoy aquí en mi casa, pues preparando todo para la ira de Patricio, tratando de cuidarme mucho. Sigo haciendo un poco de ejercicio. Me subo a la caminadora y demás. Entonces, pues bueno, la verdad es que feliz de que me puedan acompañar. Y voy a leer algunos de los comentarios que me están llegando a ver. Mi querida Vania me está haciendo el favor de ayudarme. Dice, qué emoción que se acerca la llegada de tu hermoso bebé. Muchas gracias. A Sandra Marín también. Dicen que me extrañan mucho. Yo también los extraño mucho. Erika Ramos, Osvaldo, desde Tlaquepaque. Qué padre en Tlaquepaque, se pone un dianguis padrísimo. Paula Campos, nos manda saludos. Y dice que me veo muy bien, que ya falta poco, así que echarle ganas. Claro que sí, Nadia, le vamos a echar muchas ganas. Jessica Alvarado, Nisa Uribe, Gaby NL. Muchos saludos. Saludos y bendiciones. Y pues a ver si la próxima semana me pongo en contacto otra vez con ustedes para contarles cómo voy. Este, todos los viernes es como mi día más esperado porque pues obviamente voy a visitar al doctor. La semana pasada me dijo que estaba muy bien, que todavía podía seguir ahí perfectamente. Ya solo falta que esté en la posición adecuada. O sea, ya está volteado y todo, estaría listo para nacer. Así que pues creo que es uno... Las que son mamis, las que están por convertirse, me entienden perfectamente en este momento que... Pues ya quieres que todo ocurra, quieres que todo suceda. Estás con muchas ganas y con mucha emoción por la llegada de tu primer bebé, ¿no? Las que son mamás se lo deben entender perfecto. Pero pues yo aquí sigo, muy contenta, muy emocionada. Ya les contaré qué me dice el doctor la próxima semana. Y pues me da muchísimo gusto poderlos saludar. Les mando muchos besos, gracias a todos... ...que estuvieron por aquí, en el cuarto de Patricio. ...que yo estoy igual de emocionada porque llegue. Les mando todo mi cariño, todo mi amor. Me despido y que tengan un gran fin de semana porque ya mañana comienza. ¡Los quiero! Besos.